La noticia del día es la dolorosa despedida a Salomé, la niña de cinco años de edad que resultó gravemente herida tras el atentado terrorista de las disidencias de las FARC. Muy temprano en su colegio, sus amigos, compañeros y profesores le rindieron un emotivo homenaje a la menor asesinada en el sur de Bogotá. ¿Qué pasó allí? Tatiana Gordillo. Ana Milena y Televidentes Noticias Caracol sigue del lado de la gente, del lado de este inmenso dolor que embarga a muchas familias en este momento en Bogotá. La familia de Daniel Steven lo está despidiendo en una funeraria aquí a mi espalda, mientras que la familia de Ivana Salomé estuvieron llegando muy temprano a la vivienda de la pequeña. La mayoría de ellos son oriundos de Santander, viajaron por muchas horas para poder acompañar a los padres y a los hermanos de esta pequeñita. En el colegio lo más sentido fueron las palabras de sus amiguitos, tan pequeñitos como ella. Ivana era mi amiga porque nosotros jugábamos mucho, yo la buscaba, siempre la buscaba para jugar con ella. Hoy la mejor amiga de Ivana no la encontró, ya no está, la violencia se la arrebató. Nos dejan muy bellos recuerdos y en el corazón nos deja un vacío demasiado grande, demasiado, que no podemos llenar. La humilde casa donde vivía esta pequeñita de cinco años se llenó de globos, mensajes de aliento para su familia. Los familiares tratan de tener fuerza en medio de tanto dolor. Dejan aún un dolor y una tristeza demasiado, no tengo palabras. Y en su colegio hubo una sentida despedida. Exigimos paz, justicia y equidad para los niños, niñas y adolescentes. La profesora de Ivana Salomé recogió los trabajos que a su corta edad alcanzó a realizar, mientras que su pupitre quedó vacío. Es muy doloroso que una niña tan pequeña que apenas está iniciando su vida es remuerto. Se apaga una sonrisa muy hermosa que dejará marcado a todos y que nosotros tras la instancia no deberíamos de ser implicados en la guerra de los adultos. Al mismo tiempo, la familia de Daniel Steven trasladó su cuerpo a una sala de velación del barrio Santa Lucía, donde le están dando el último adiós. Por su parte, la gente del barrio, que también resultó afectada por la onda expansiva, se repone poco a poco, con la firme convicción de que el terrorismo no los arrinconará. Tiene uno que pararse, seguir adelante, igual pues abrimos los locales, estamos todos reunidos y vamos a seguir trabajando. Hombro a hombro ahora esta comunidad trabaja unida para sobreponerse y para luchar contra la violencia. Están reparando sus casas y abrieron nuevamente sus negocios. Claro, levantarnos, claro, por más fuerza. El dolor por las pérdidas humanas quedará por siempre, pero la esperanza de un mejor barrio, un mejor país y unos niños que puedan disfrutar y crecer en paz y felices, a estas personas no se las arrebata nada ni nadie. Nadie les puede arrebatar esas ganas de seguir viviendo, esas ganas de levantarse después de semejante ataque terrorista, de semejante dolor en la pérdida de dos pequeñitos totalmente inocentes. Entonces, varias reflexiones hacen hoy los habitantes de este barrio en Ciudad Bolívar. Uno, le están pidiendo a los violentos dejar de poner su mirada en su gente, en su humilde gente y sobre todo dejar de atacar a los más pequeños que no tienen nada que ver con el conflicto.